Bueno, estamos, como decía, con Guillermo Balmacea, que es el presidente de la Comisión de Tracer Protegido, y Fabián Bolatti, que es integrante de la mesa de Aprecid, porque se viene una nueva chocleada, así como va a hablar sobre el tema. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Roque. Bueno, Fabián, vamos a empezar con Fabián, Guillermo, ¿sí? Fabián, ¿cómo va a ser esto? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser esta nueva chocleada? Bueno, la chocleada se va a realizar la semana que viene, el 13, jueves 13, va a ser en un campo de la familia Sardoy, Juan Carlos y sus hermanos, cedida gentilmente esa hectárea y media o dos hectáreas que se utilizan para hacer la cosecha manual. Para la gente que no sabe, la chocleada es, digamos, una cosecha manual de una superficie reducida de maíz, que puede ser maíz húmedo, o sea, para choclo, consumo directo, o en este caso seco. Y bueno, eso tiene un fin solidario, ¿no es cierto? Donde, bueno, participan el productor que dona la hectárea, participan espónsores, que son los que simbólicamente comprarían esa producción. Claro. Y participan los alumnos de instituciones educativas de Maquena, las tres instituciones secundarias, Sagrada Familia, Ipetain y Pringles. Fabián, bueno, vos me vas a corregir, ¿esta sería la segunda chocleada que se hace aquí en la zona? Esta es la segunda chocleada, la chocleada del año pasado se realizó en el terreno de Valpala, que hay algunas imágenes por ahí que se ven en la pantalla, digamos, donde se estuvo cosechando. Es un predio que tiene la Ipet, digamos, y que hace junto con la regional de Aprecii de Vicuña Maquena, lo hace producir a este predio y, bueno, se utilizó una superficie de ese lugar. Este año, bueno, va a ser, como decían, en Santa Elena se llama el campo de la familia Sardoy Hermanos. Bien, es una chocleada solidaria. Guillermo, ustedes fueron también, bueno, agraciados con parte de lo que ha sido la primer chocleada. Exacto. Siempre lo recaudado de lo, como decía Fabián, de los sponsors, y lo que se recauda siempre va a una institución. El año pasado fuimos nosotros, el taller protegido, fue el elegido, y recibimos como parte de esa donación las sillas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Exacto. Son sillas ergonómicas que se pueden regular en altura, o sea que el operario se acomoda de tal manera que le queda cómodo el trabajo en una mesa o una mesada donde tenga que realizar el trabajo en ese momento. Recibimos aproximadamente 25, 26 sillas, y la verdad que fueron muy bien recibidas, y los chicos pueden ver los que están trabajando de manera cómoda. ¿Fueron solamente ustedes o hubo otra institución que recibió también parte del dinero? No, fue solamente el taller protegido Esperanza. ¿Y en esta oportunidad, Fabián? Bueno, en esta oportunidad, me faltó decir, el año pasado hubo una elección entre dos instituciones y salió elegida el taller. Esto lo van a hacer los chicos. ¿A lo eligen ellos? Lo eligen los chicos de las escuelas, se les proponen dos instituciones, que en este año va a ser Caritas Parroquial y la Fundación Pensando en Mañana, que el año pasado participó también y quedó elegido el taller. Así que en esta semana los chicos van a elegir cuál institución quieren favorecer, y esta institución tienen que presentarle a los chicos qué pretenden hacer con ese dinero, porque lo que se pretende es que quede algo para la institución, que no sea dinero, sino que quede algo palpable, digamos. Y bueno, ellos lo van a exponer y los chicos decidirán. Y lo otro que te quería comentar, lo que se produce, lo que se cosecha de la hectárea o hectárea y media, la que se logre cosechar en dos horas de trabajo más o menos, va a un banco de alimento a nivel nacional. Y lo que se recauda por esponsoreo va a una institución local. O sea que es doble, se beneficia a dos instituciones. Doble fin, digamos. Doble fin, doble fin. Es importante, la otra vez duró dos horas y pico, y creo que también hay un servicio de comida para los chicos, ¿puede ser así? Claro, se va a iniciar alrededor de las 9 de la mañana, se los va a llevar los chicos con un transporte al campo, se les va a dar algo para que, algunos bizcochitos, para que puedan tomar unos mates cuando llegan, y se va presentando la chocleada en el lugar. Y después, al mediodía, se hace un almuerzo que probablemente sean choripanes. Y bueno, todo esto que se utiliza, hay mucha gente que colabora. O sea, no es solo, digamos, esponsores, sino comercios relacionados con el agro, sino panaderías, carnicerías, comercios en general, gente particular. Mucha gente que hace su aporte para que esto se pueda llevar adelante, porque en definitiva, lo que se recaude va a ser para la institución local que elijan los chicos. Y lo que se pretende es generar, digamos, en los chicos, la conciencia solidaria. O sea, ellos van a elegir primero, se enteran de qué necesidades tienen las instituciones, que en general se eligen instituciones que no están apoyadas por el gobierno, sino que se apoyan localmente. Son ONG, digamos, ¿no? Claro. Sin fines de lucro, de alguna manera. Sin fines de lucro, y que no tienen sueldos estatales. O sea, que hay que mantenerlas con el aporte de la comunidad. Y bueno, y además, hacer su trabajo, poner su trabajo como se hacía antes. La choqueada es cosecha manual de choclos, después en bolsas se acarrean con una camioneta a un lugar donde está una pala que se las pone a la cosechadora para que no haya riesgo, digamos. Y eso se cosecha estáticamente. Gisermo, ustedes, como experiencia de la primera chocleada, ¿cómo la vivieron? La verdad que fue una experiencia muy linda porque de esa manera se ve todo el movimiento solidario que se genera desde una ONG a colaborar con otra, desde los chicos a ver y querer colaborar con el taller protegido, en este caso, o cualquiera fuera de las otras instituciones. Pero realmente la acción solidaria es muy linda lo que se ve. El fin es la acción solidaria, como decía Fabián, doble. Pero también hay otro fin, que es la unificación de los chicos que trabajan, por ejemplo, si bien el IPEM tiene la especialidad agropecuaria, pero el Pringley de Sagrada Familia no. Claro. Entonces es importante que los tres puedan interactuar trabajando, los jóvenes, digamos, ¿no? Los jóvenes, sí. El año pasado, vamos a recalcar también, los chicos del taller protegido también participaron. Sí, sí, sí. Y este año la escuela especial iba a participar, pero se les superpuso con otra actividad que no pudieron, digamos, lamentaron, pero no pudieron participar. La idea también es esa, que también se mezclen chicos de diferentes capacidades, llamémosle. Sí, sí, sí. Y eso también está muy bueno porque todos los chicos salen, me parece, enriquecidos con esto, están, digamos, dispuestos a ir nuevamente a la choclada. Quizá este año no les toque a los mismos porque son más o menos 110, 120 los que participan y hay muchos más. Pero son de cursos superiores, de cuarto en adelante. Y, bueno, en algunos casos pueden participar a lo mejor alguno, pero en general la idea es que no se vayan a repetir. Que haya recambio. Que haya recambio. La verdad que es una buena noticia porque yo estuve en la primera choclada y veía también cómo se interactuaba con los chicos, ¿no? Es decir, por ahí iba uno de Pringles con uno de Sagrada y otro de IPEM. La integración. Yo creo que esa es la interacción, la verdad que es muy interesante. Sí. Bueno, no sé si tienen algo más para contar sobre esta cuestión, si quieren reiterar el horario, bueno, agradecimiento. Sí, el agradecimiento principalmente de las instituciones, de las instituciones principalmente. Nosotros agradecer públicamente y abiertamente a Precid, a las demás empresas que colaboran también con el esponsoreo. Realmente nosotros desde el taller protegido queremos agradecer siempre. La palabra de agradecimiento para todo, va a ser amplia. Bueno, nosotros también queremos agradecer mucho a todos los que formaron parte el año pasado. Quizá esta semana o la que viene los vamos a visitar nuevamente para agradecerles a través de un pequeño presente, que es una foto con algo de imágenes que veíamos recién en la tele. Y de invitarlos a ser parte nuevamente este año y bueno, es mucha la gente que participa y es muy lindo, la verdad que nos gustó mucho el año pasado. Bien, ojalá podamos estar presentes también para traer otras imágenes. Y gracias por venir Guillermo y Fabián. Gracias a vos, Roque. Reiteramos que es el jueves que viene, 13, a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias, Roque. Muy bien, hacemos la pausita y ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!